Hola, bienvenidos al sorteo 6139, estamos en Cafeterito Día, para hoy jueves 14 de octubre nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras. En Risaralda quédate en casa y llama al 347-0046 y programa tu servicio, y lo recalgas, apuestas, no a los pagos de servicios públicos, apostar a tu lado. Y aquí está el resultado, vamos a conocer el ganador, es el número 9232, el resultado, verifiquemos, 9232, 9232, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos y el saludo a los apostadores en Neida Caldás, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.